Las universidades corporativas gestionan el conocimiento interno de las empresas proporcionando a sus empleados formación específica de su área de trabajo. La primera universidad corporativa nació en Estados Unidos, la conocida como Universidad de la Hamburguesa, creada por McDonald's en los años 60. Cuatro décadas después, en el año 2000, llegó la primera universidad corporativa a España de la mano de gas natural fenosa. Para hablar de esta tendencia y compartir experiencias, el próximo 29 de octubre la Universitat Uberta de Catalunya y la compañía Overlap coorganizan la primera jornada Corporate U donde se darán cita expertos en el tema. Nosotros realmente hemos pensado en los asistentes que van a venir. Lo que queremos es que se lleven una buena experiencia, que conozcan casos de éxito y que incluso puedan conocer a directores de universidades corporativas y que puedan entablar conversaciones, preguntar por las problemáticas que han tenido en su día a día, qué retos han tenido que superar, cuáles son las tendencias, etc. Y además, pues vamos a contar con la colaboración de algún experto realmente reconocido, como por ejemplo Ed Cohen, que es un consultor americano que ha estado dirigiendo universidades corporativas en Estados Unidos y nos va a explicar su experiencia. Y es que las organizaciones han entendido que su principal activo son las personas, por eso la gestión del talento es actualmente una preocupación generalizada. Las profesiones de futuro requieren, cada vez más, de empleados altamente cualificados, ya que primará el conocimiento, la flexibilidad y adaptación al cambio, así como una actitud enfocada hacia la mejora continua. La universidad corporativa tiene que atender a todos los trabajadores de la empresa, tiene que dirigir a todos ellos la formación. Otra cosa es pensar en de qué manera están estructuradas. Bajo el paraguas de la universidad corporativa algunas de ellas estructuran diferentes escuelas. Entonces podríamos tener, por ejemplo, la escuela de directivos, donde se van a trabajar habilidades directivas. Podríamos tener la escuela de lenguas, donde se trabajan idiomas, cada vez más pensando en que las escuelas españolas cada vez están yendo más hacia afuera. Podríamos hablar ya más de escuelas de tipo técnico, donde se trabajan pues temas de procedimientos, etcétera. Los planes de formación de las universidades corporativas tienen una visión a largo plazo y en sintonía con la estrategia de negocio de la compañía. El programa de formación o los cursos a realizar vendrán determinados por las competencias de los perfiles de los trabajadores y podrán impartirse de forma presencial, mixta u online, siendo esta última la tendencia predominante. Si hacemos caso de las estadísticas, veremos que la formación online cada vez está teniendo mucho más peso en los planes de formación. Hay un motivo claro, es que estamos hablando de grandes compañías, de multinacionales. Normalmente el personal lo tienen distribuido, ya sea en la geografía nacional o ya sea en otros países. Entonces es mucho más cómodo poder aglutinar en un mismo programa de formación a gente que está en diferentes sitios a través de la formación online. En un mundo globalizado y cambiante, las universidades corporativas tienen por objetivo atender nuevas necesidades que vayan surgiendo, así como preservar y difundir entre sus trabajadores la cultura de la compañía. La cultura de la compañía. Gracias por ver el video.